¡Aquí está la banda, mi bonillo! ¡Con la Junta de 2023! ¡Ballando con todos! ¡Juntos bien! ¡Bailando con el lado con todo el mundo! ¡Eso es pasante! ¡Encardo Morales, Rostro Estadio! ¡Bernardo Rodero, Imba Escondida! ¡Eliseo Contrón y Lucho Granja! ¡Jobar Chuginia, Ana Esquivel! ¡Abrampazo, abrampazo! ¡Los Paz y Murillo! ¡Juntos bien! 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 Por siempre, Presidente Talicio, Francisco Mamani, Nespa Oscar de Mamani Estos fundadores, Nato Mamani, de ahí hasta la tarde Mamani Ángel Mamani, Lourdes Maldonado Mamani Félix Mamani, Lourdes Quispe de Mamani Félix Lalla, Marta Ramírez Lalla, Gregorio Flores, Guana Ramos de Libachi, José Vidaurre, Félix Maldonado Vidaurre Y allí en el cielo, Gavira Quispe de Flores, Marco Libachi, Hernán Quispe, Gavira Flores de Quispe Félix Mena Ángel López de Mena Alberto Ayua Mario Manny Mabel Tindal Aquí estamos sobradas, mi amor, bailando leyes en el gran poder, con fanáticos Aquí estamos sobradas, mi amor, bailando leyes en el gran poder, con fanáticos Mi morenada, es otro nivel, junto a mi bandera, papi muriño Mi morenada, es otro nivel, junto a mi bandera, papi muriño Un animal bailando, con fanáticos, para tratar de no poder, leyes en el gran poder, con mucha altura Superior Incomparable Ganas otro nivel Con ganas, ganas Así se goza Con ganas 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 ¡Galeguacuárelo! ¡Así me gusta! ¡Siguiendo el paso! ¡Galeguacuárelo! ¡El Indor! ¡De San Palma! ¡Ánimo, ánimo! ¡Galeguacuárelo! ¡Suscríbete!